Por rebasar el límite de velocidad permitido, volcó una camioneta en la carretera al Cerro del Fortín, provocando serio trastorno a la circulación además de dejar un lesionado. El accidente ocurrió esta mañana. Germán Santiago, de 21 años de edad, pagó su imprudencia con sendas lesiones que sufrió durante la volcadura. La unidad de motor que manejaba quedó con las ruedas hacia arriba. Policías viales realizaron un corte a la circulación para permitir las labores de rescate por parte de paramédicos. El retiro de la camioneta volcada llevó unos 50 minutos y bomberos trabajaron en la limpieza del asfalto. Con información de MVM Televisión.